Porque es que, claro, ya lo hemos dicho antes, lo hemos adelantado, dice que la juez que investiga al hermano de Pedro Sánchez se abre a indagar posibles vínculos con la trama a coldo. Claro, es que empieza todo a encajar, o sea, esto es una trama familiar, monclovita, total, en el sentido de que el hermano de Pedro Sánchez, ¿de dónde ha sacado esos dos millones de euros? ¿Dónde ha sacado todas esas viviendas? Con un sueldo de 55.000 euros. Por cierto, que no ha ido a trabajar ni un día y ha pedido hasta un permiso de paternidad cuando no ha tenido hijos. Pero dirigía la orquesta, ¿no? Sí, dirigía la... Por ciencia y fusa. Y además lo decía, ¿no? Por teletrabajaba. Entonces, yo eso lo he visto en el COVID, pero ¿cómo diriges una orquesta teletrabajando? No, no, pero claro, no dirigía nada. Pero claro, aquí ya, Coldo y el hermano de Sánchez sí que están ya vinculados. Lo está diciendo la juez y va a empezar a investigarle. Porque, al parecer, en el BAS pasaban también muchas cosas. No solo en San Petersburgo, donde estaba también el hermano de Sánchez, con Begoña, por cierto. Lo que está quedaría más claro es que todo queda en casa. Y todo desemboca en Pedro Sánchez. Curiosamente, y de hecho, la juez, en este caso, el juez número 3 de Badajoz, que investiga el caso del hermano de Pedro Sánchez, además, ella se está basando en algún informe previo de la UCO de la Guardia Civil, que consta en el 2023, donde se está investigando la trama Coldo, donde aparecen correos electrónicos y aparece una serie de información. O sea, que esta jueza también se está arropando en las investigaciones de la UCO y además también le encarga a este cuerpo de la Guardia Civil la investigación del caso de David Sánchez. La UCO, últimamente, es que no da gasto. Es que no da gasto.